Fue donde empezó a ministrarme, yo me imagino que Agar también le hizo lo mismo porque le dijo devuélvete y se sumisa. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 16 en adelante, ahí dice que el ángel se le apareció y le dijo devuélvete. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios para bendecir el mundo, las naciones y sobre todo te va a bendecir a ti. Hoy tenemos un programa cargado de gloria, cargado de unción, cargado de palabras, revelación. Hoy va a haber milagros, señales y prodigios, porque tenemos una invitada especial, una invitada que viene de tierra lejana, pero no me plaza a mí presentarlo, sino que hoy tengo también mi compañero, vamos a decir mi colega, mi amigo y hermano evangelista Donis Mena, que está aquí con nosotros también. Y le voy a dar el chance a él para que él se presente y presente la invitada de hoy. A Donis con Dios y con nosotros. Amén, démosle un aplauso al Señor en este momento. Estamos muy bendecidos y contentos y a la vez creyendo de que hay una palabra de parte de Dios de tierra lejana. Así es. Y vamos a dejar sin más preámbulo a la misionera Reina Rodríguez de Nueva York, con una palabra de poder, una palabra que va a cambiar vida. Así que conéctate, deja todo lo que tú estás haciendo. Es el momento de escuchar a Dios hablar a través de esta mujer de Dios. Dios te bendiga. Reina conmigo a nosotros. Un aplauso para Reina. Amén, amén. Muchas bendiciones. Dios le bendiga a todos los que me miran por este medio, aquí al equipo de trabajo, Ariel y el hermano, a todos los que componen esta plataforma. Amén. Dios le bendiga grande y poderosamente. Soy la misionera Reina Rodríguez y vengo desde la ciudad de Nueva York con un tema titulado Llanto en el desierto. ¡Oh, wow! Pásame una toallita ahí por si hay que llorar. Así que vaya preparando su toallita por si va a llorar. Soy misionera del Dios Todopoderoso. Fui llamada el 26 de enero de 2014 y aquí estoy para la honra y la gloria de Dios. Peleando la buena batalla. Bueno, Reina, el escenario es tuyo. Pues envuélvete. Muchas gracias. Para mí es más que un honor, un privilegio estar aquí. De verdad me siento muy honrada. Doy muchas gracias a Dios por tomarme en cuenta cuando no soy ni merecedora. Gloria a Dios. De tanto amor y tanta misericordia. Así es. Pero aquí estoy, atendiendo el llamado de Dios. Así que abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 21.8 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Génesis 21.8 dice así. Y creció el niño y fue detestado e hizo a Abraham gran banquete el día que fue detestado Isaac. Y vio a Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Ahora en todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniendo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Dios, dígale que está a su lado y la despidió. La despidió, la despidió. He titulado este mensaje llanto en el desierto. Creo que nosotros como seres humanos no nos gustaría entrar en un llanto en el desierto. Porque cuando entra en un llanto en el desierto, es allí donde viene la soledad, la tristeza, la amargura, la escasez. Y creo que nadie estaría dispuesto a entrar en un desierto. Amén. Así es. Yo no sé a quién Dios le quiere hablar en esta hora. Es posible que tú que me vas a ver en este video, tal vez has sido despedido de tu trabajo. Quizás, pues, has sido despedido de lugares donde quizás tú querías estar, pero que han habido momentos en que te han visto quizás como algo desechable, algo que no vale. Pero hoy yo vengo a traerte una palabra. Y es que en llanto en el desierto es donde Dios sacará lo mejor de ti. Así es. Amén. En llanto en el desierto los zapatos se te rompen, la ropa está deteriorada, los amigos se van, el esposo se va con otra. Ahora, en llanto en el desierto, si tú sabes contar bien, no cuentes con nadie. En llanto en el desierto es posible que te despidan de tu trabajo, es posible que te quiten la casa y que te pongan de patitas en la calle. Me llama mucho la atención el verso 14, porque registra la Biblia de que Abraham se levantó bien de mañana, muy temprano, y le dijo a esta mujer, te va. Y no te va sola, te va con el muchacho también. Bien, viéndolo humanamente, hablando humanamente, yo diría tan miserable, un hombre rico y le da un odre de agua y un pan. Le daba eso a Agar para sobrevivir en el desierto, un odre de agua. ¿Sabía Agar dónde iba a dormir con el muchacho esa noche? Aleluya. No creo. Gloria a Dios. Pero, la Biblia dice que él se levanta, o sea, él no se levantó ni a las 10 de la mañana, ni a las 11, dice que se levantó bien de mañana. Aleluya. A qué hora, no sabemos. En la mañana, fue donde él le dijo a esta mujer, hasta hoy, hasta hoy va a estar aquí en esta casa. Guau. Te va. Te va y te va con el muchacho. Viéndolo humanamente, esta mujer, pudo quejarse. Así es. Pudo llorar. Sí. Pudo decir tantas cosas, porque el muchacho era hijo de Abraham. Sí. Sin embargo, a él no le importó, te va, o sea, la puso de patitas en la calle. Hubo una ocasión en la que yo tenía un compañero, teníamos una tienda, teníamos todos para ser felices, pero no estábamos casados. Y este mensaje me llama mucho la atención porque es como hablándole a mi vida. Allí teníamos una tienda completa de ropa, zapatos, accesorio, todo, todo, todo para uno sentirse bien. Teníamos carro del año, todo. Pero hubo un momento en el que yo también fui despedida de los negocios. Guau. A mí se me despidió. Yo te puedo predicar lo que significa un llanto en el desierto porque yo lo viví. Gloria a Dios. Yo viví lo que es el desprecio. Si nos vamos al Génesis 16, allí habla la Biblia de que Sara afligía a esta mujer, Agar. Pero también Agar sentía un desprecio por Sara. Amén. Amén. Y es algo como que duele el desprecio y la aflicción. Son dos cosas como que se chocan. Son como. Gloria a Dios. Es algo como que es bien doloroso y desesperante. Cuando me tocó ser despedida de mi negocio, mi compañero, que no era mi esposo, pero que yo creía que era mi esposo para toda la vida. Porque yo siempre decía un papel no marca la diferencia. Porque de nada sirve firmar un papel si no hay amor. Como hay muchos matrimonios que tienen un papel firmado, pero en verdad no se aman. Y yo lo veía como mi esposo, pero me llegó el momento de que este hombre me puso de patitas en la calle y me dijo, ¿Sabes qué, Reina Rodríguez? Hasta hoy. Porque hoy me voy con otra. ¡Wow! Hoy te quedas sin trabajo, hoy te quedas sin la tienda, y hoy desapareco de tu vida. Así que repita conmigo. Llanto en el desierto. Llanto en el desierto. Aleluya. Es allí cuando empezó mi llanto, gloria al Señor, un llanto en el que yo me veía con el mundo derrumbado en mí. Se me acabó el mundo. Y yo solamente tomé una decisión. Servirle a Dios y a su iglesia. ¡Wow! Y le dije a esta persona, ¿Te vas? Ok. ¿Quiere que me vaya de este lugar? Me voy. Pero me voy ahí en silencio. No me voy a defender. No lloré delante de él. Tomé mi Biblia. Yo tomé esta Biblia. Y le dije, bye bye. Hasta hoy. Aleluya. ¡Wow! Esta mujer, Agar, se fue. Fue despedida. Pero ella no se defendió. Así es. Ella no lloró. La Biblia no lo registra que lloró. Ni registra de que se defendió. Ella se fue. Y se fue a su desierto. Pero si vemos, en el verso 19, dice la palabra de Dios. Entonces Dios le abrió los ojos. O sea, Dios en el desierto fue que le abrió los ojos a esta mujer. Sí. Lo que me deja claro es que esta mujer estaba ciega. Así es. Así como estuve yo un tiempo. Ciega. Creyendo que un hombre en esta tierra era mi Dios. ¡Wow! Pero él no era mi Dios porque mi Dios está en el cielo. Así es. Gloria a Dios. Y gracias a su amor y a su misericordia, yo estoy aquí hoy para decirte que en el desierto es donde Dios prepara a sus mejores soldados. Así es. En el desierto, si tú sabes contar bien, no cuentes con nadie. En el desierto, tú no vas a encontrarte con un millonario que te diga, ven, ven acá. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedes levantar? En llanto en el desierto, eso no se usa. En llanto en el desierto, tú no vas a encontrar a un amigo que te diga, ven a darte un abrazo. ¿Qué te pasa? Eso no se usa en llanto en el desierto. En llanto en el desierto, te tocará vivir sola. Como lo estuvo Agar en el desierto, como lo estuvo Reina Rodríguez, su servidora, sola. Pero está en el desierto donde Dios mandó a su ángel. Y allí fue donde empezó a ministrarme. Yo me imagino que Agar también le hizo lo mismo porque le dijo, devuélvete y sé sumisa. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 16 en adelante, ahí dice que el ángel se le apareció y le dijo, devuélvete. Hay que devolverse de muchas cosas que a Dios no le agradan. Hay que devolverse, hay que ir a la cruz. Hay que dejar el orgullo y devolvernos de muchas malas costumbres que a Dios no le agradan. Hay situaciones en la vida que nos ponen en un llanto en el desierto. Muchas veces no es Dios el que te entra en un desierto, sino que tú misma entras en tu desierto. La Biblia dice que esta mujer prácticamente estiró la toalla porque dejó al muchacho tirado. Ella, yo me imagino que se le acabó el agua, lo que le quedó el pan. Imagínate, comer un pedazo de pan seco, sin agua, es fuerte. Pero lo que más me llama la atención es que el ángel de Jehová se le apareció y le abrió los ojos. Así es que a ti que va a ver este video, abres tus ojos, porque muchas veces estamos ciegos. Y el ángel del que habla la Biblia es el Señor Jesucristo, es el que está aquí hoy en este lugar para decirte hasta hoy las crisis, hasta hoy las burlas, hasta hoy te dice el Señor. Amén, en nombre de Jesús. Aleluya. Y la Biblia dice de que Sara afligía a esta mujer, a la iglesia. Ella la afligía. Y en su aflicción, ella tomó una decisión, entrar en el desierto. Yo tuve una época en la que yo misma entré en un desierto, Ariel. ¿Por qué? Usted dirá, ¿y cómo así, misionera? ¿Por qué usted entró en ese desierto? Claro, porque muchas veces uno toma decisiones equivocadas. Y yo estaba en un proceso en el que yo no estoy casada con este hombre y sin embargo yo invierto todo mi dinero con él. Pongo todo aquí en la mesa, pero llega el momento en el que me toca irme. Con las manos vacías. A Agar le dieron pan, le dieron agua. Yo solamente me llevé la Biblia. Y es muy difícil tomar una decisión de servirle a un Dios grande y poderoso. ¿Por qué? Porque usted dirá, ¿y cómo sin dinero? Sin casa. Yo perdí mi casa. Aleluya. Una casa de 7.5 de millones y me tocó irme a la calle, de patitas a la calle. Así como fue Agar con su niño, con su hijo, con el muchacho. A la calle. Entonces, cuando llegan esos momentos en el que tiene que tomar una decisión, o seguí a Cristo, o te hunde. Yo tomé una decisión y fue servirle al Dios de Abraham, al Dios Todopoderoso. Génesis capítulo 12, 2 y 3. Señor le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te bendijeren los mardeciré. Una promesa poderosa, Ariel. Wow. Una promesa que cambia, puede cambiar tu historia. Así es. Porque esto es por fe. Es por fe. Es por fe que vivimos. Usted dirá, ¿y cómo usted está aquí si usted perdió tanto dinero, perdió su casa, se quedó sola en su desierto? Yo estoy aquí, Ariel, por fe. Wow. Porque yo le creí al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Wow. Ese es mi Dios. Y ese es el Dios que te dice a ti en esta hora. No tema. No desmayes. No te preocupes. Que te pusieron de patitas en la calle y perdiste el trabajo. Déjalo. Algo mejor tiene Dios para ti. Que te quitaron la casa. Tranquila. Algo mejor tiene Dios para ti. Que el marido se te fue con otra. Dile bye bye, baby. Algo mejor Dios tiene para ti. Amén. Usted sabe, pastora, que, o misionera, que hay algo interesante en esta historia. Aquí se puede ver mucha injusticia. Así es. Quizás, esta mujer está mirando a Abraham como una persona injusta. Así es. Pero ella ve a Abraham como una persona que se está manejando bajo injusticia. Pero ella no sabe lo que le espera en el desierto. Aleluya. Así es. Yo sé que hay personas que ahora mismo están recibiendo mucha injusticia. Y quizás está viendo al hombre, está viendo al ser humano, pero Dios se está preparando todo para introducirte en el desierto. ¿Por qué? Amén. Porque cuando buscamos la palabra desierto, es un lugar despoblado y deshabitado. Wow. Es decir, que solamente estarás tú con Dios. En el desierto no hay un profeta que te va a profetizar. En el desierto no hay un evangelista que te va a predicar. En el desierto, aún los pastores que te están pastoreando te van a dar la espalda. Y tú dirás, pero señor, ¿por qué los pastores ni me llaman? ¿Por qué los líderes ni me hablan? Lo que pasa es que Dios se está preparando todo para hacerte entender que tú, tu vida depende de él. Hay algo poderoso. En el desierto hay varias cosas que pasan. Y es que, primero, en el desierto Dios es tu sustento. Amén. Segundo, en el desierto Dios te abre los ojos para que tú veas que tú nunca has estado solo. Así es. Amén. Alguien tiene que entender esto. Porque es algo muy fundamental. Porque a veces cuando estamos en el desierto, nos lamentamos, nos quejamos. ¿Dónde está Dios? Me dejaste. Señor, pero ¿por qué me traicionaron? ¿Por qué me menosprecian? ¿Por qué me humillaron? ¿Por qué pasó esto? Señor, pero mira, yo me comporto bien con la gente. Doy tanto por la gente y no recibo nada de la gente. Recibo maltrato, recibo menosprecio. Y ahí es que tú tienes que entender que lo que Dios está haciendo es hackeándole los celulares a todo el mundazo. Provocando que todo el mundo te dé la espalda. Por eso nadie te está llamando. Por eso nadie está pendiente a tu necesidad. Por eso nadie está pendiente a lo que tú estás viviendo. Pero Dios está pendiente. Ahora, lo que se forma en el desierto es que Dios comienza a trabajar con tu carácter. Por eso es que cuando tú estás en el desierto eres una mujer, pero cuando sales del desierto eres otra mujer. Por eso es que cuando tú estás en el desierto eres la iracunda, pero cuando sales del desierto la gente dice, wow, pero la tipa parece pastor ahora. Porque está tan pasiva, está tan diferente. Parece que algo le pasó. Y hay alguien hoy que tiene que entender que en el desierto Dios va a cambiar tu carácter. Dios te va a quitar la ira. Dios te va a quitar la lascivia. Dios te va a quitar esa envidia que tú le tienes a tu hermano. Dios te va a quitar lo que no le agrada a él. Porque en el desierto donde Dios te santifica, donde Dios te cambia. En el desierto donde la gloria confronta tu carácter. En el desierto donde tu vida será transformada. Y si estás en el desierto, tú estás en el lugar indicado a pesar de que te falta plata, de que te falta comida, de que como un varón dice que la nevera está dobleada, agua para abajo y agua para arriba. No importa. En el desierto Dios será tu sustento. Y hoy te digo junto a la misionera Reina Rodríguez y el evangelista Ariel Adón, que en el desierto Dios será tu sustento. Y en el desierto los ojos se te van a abrir para que entiendas que las aguas, el sustento y todo lo que tú necesitas siempre ha estado a tu lado. Tú sabes lo que pasa, poderoso. ¿Sabes lo que pasa, Donnie? Lo que pasa es que Dios tiene una cualidad. Y es que Dios nunca ha contado con ayudas humanas. O sea, Dios detesta la ayuda humana. A Dios no le gusta que el hombre lo ayude a él a cumplir el propósito que él tiene con otro hombre. Es decir, por ejemplo, Dios se encarga él mismo de financiar todo lo que él te prometió a ti. Dios se va a encargar de financiarlo él. Y hay un problema. ¿Por qué Dios utiliza el desierto para exaltar un hombre? ¿Por qué Dios utiliza el desierto para llevar un hombre de un nivel de gloria a otro? ¿Por qué Dios utiliza el desierto para cambiar el carácter de una mujer? ¿Por qué Dios utiliza el desierto para bendecir a una mujer y llevarla a lugares altos? ¿Por qué Dios utiliza el desierto donde él es dueño del desierto, pero también es dueño de palacio? Él es dueño del desierto, pero también él es dueño del reino. O sea, él puede utilizar el palacio para doctrinarte. Él puede utilizar los lugares altos para enseñarte. No, él utiliza el desierto porque en el desierto no hay recurso. En el desierto ni hay dinero. En el desierto no hay ayuda. En el desierto no hay que comer. En el desierto solamente cuando es de día hay un solazo que quema. Y cuando es de noche hay un frío que mata. O sea, en el desierto no hay más nada. En el desierto tú no vas a encontrar nada. Entonces, del desierto que no hay nada, Dios crea panes y peces. Del desierto que no hay nada, Dios te fabrica agua. Del desierto que no hay nada, Dios te lleva dinero. Del desierto que no hay nada, Dios te lleva vestimenta. Dios te suple. Del desierto que no hay nada, Dios te financia todo. Porque entonces, cuando tú ves que no hay nada y está apareciendo el todo en medio de la nada, tú dices, aquí hay algo. Espérate. Tú dices, pero ve acá. Pero si aquí no hay nada. ¿Y de dónde está apareciendo todo esto? Es para que tú entiendas que la gloria sigue direccionada para una sola gente que se llama Dios. Porque a la hora de que tú logres ciertas cosas por el dinero que tú tienes, tú nunca le vas a dar la gloria a Dios. Cuando tú logras ciertas cosas por la posición que tú tienes, tú nunca le vas a dar la gloria a Dios. Por eso es que cuando Dios te llama, Dios te quita amigos ricos, Dios te los quita del lado. Dios hace que esa gente que te bendecían, Samuel, que te vivían dando muchísimo dinero, reina. Te vivían dando dinero y siempre te estaban llamando y siempre estaban contigo. En el momento que tú te conviertes a Cristo, Cristo lo bloquea. Ese tipo se olvida de ti, ese tipo ya no te llama y tú dices, pero es que yo le hice a fulano, tú no le echas nada porque Dios se te metió adentro. Y cuando Dios llega al escenario, el diablo se lleva a lo que era de él. Ay, ay, ay. ¿Cuánto? 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 Entonces, ahí que tú te das cuenta que lo que tú estabas recibiendo por otro lado, no era Dios que te lo daba. Santo. Te lo daba a otro, ¿entiendes? Porque Satanás es tan malicioso que cuando él ve que aparece otro patrocinador, él deja de patrocinarte. Alguien adora a Dios si puede. Entonces, ese es el detalle. Yo entiendo que la misionera reina, con este gran mensaje que trajo, realmente ha venido a hablarle a una generación que está ahí, que se encuentra en crisis, se encuentra en... Mire, vamos a añadirle la palabra desierto a toda la situación caótica que tú estés enfrentando. Tienes depresión, estás en el desierto. Te botaron de trabajo, estás en el desierto. En tu matrimonio, tú en batalla, estás en el desierto. Tienes un hijo enfermo, estás en el desierto. Todo lo que te golpea es parte del desierto. Eso es cierto. Entonces, la misionera reina ha venido a traer esa palabra de aliento, hacerte entender de que como ella, Dios, la metió al desierto, pero también el mismo Dios la sacó, así Dios también te va a sacar a ti del desierto. Amén, así es. Lo que ella nunca se movió de su lugar, sigue en su misma dirección, sigue en su misma casa, sigue en el mismo lugar. ¿Ahí por qué? Porque en el mismo lugar que vieron a José, como esclavos tuvieron que verlos reinar. Entonces, en el mismo lugar donde te maltrataron, no te muevas, quédate ahí, porque en el mismo lugar que te maltrataron, que te hicieron esto, que te hicieron aquello, ahí mismo es donde Dios te va a exhibir. Así que vamos a dejar a la misionera reina para que ella concluya ya con este espacio, termine la partecita que iba a decir, y ahí mismo ore de sus redes sociales para que le sigan, para luego finalizar con este programa. Amén, bueno, una parte importante y es que Sara quiso ayudar a Dios, porque la Biblia habla de que Sara le prestó la egipcia a Abraham para que tuviera el muchacho. Así es. Entonces, a Dios no se puede ayudar, tú no puedes ayudar a Dios. Sara quiso acelerar el propósito de Dios y así no funciona esto. Esto es que, esto es por fe, esto es que si te tocó entrar en el desierto, tiene que tener fe y tiene que creerle a Dios. Fue lo que hizo Agar en el desierto, fue donde el ángel de Jehová se le apareció y fue donde el mismo Dios le abrió los ojos. Porque que hay personas que están ciegas en el evangelio, hay personas que están ciegas en el mundo. Así es. Un ejemplo, Ariel, esta pandemia, el COVID-19, es como una voz de alerta para que todo el que esté ciego abra los ojos. Pero nadie quiere abrir los ojos, el mundo sigue igual o peor. Guau. Entonces, esas son las cosas que si tú no has abierto tus ojos, es tiempo de que abra tus ojos y empiece a caminar con Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así es que... Vamos a orar, reina, por esa gente que tiene los ojos cerrados. Sí. Para que Dios le abra los ojos. Esa va a ser la oración. Estuvo buena esa visión. Esa va a ser la oración. Ese tipo de gente que están ahí con los ojos cerrados, que aún viendo no ven, aún teniendo todo de frente no ven, aún viendo que el diablo se está llevando lo que Dios le ha querido entregar, porque no es que él se lleva lo que él quiera. Aún así, no buscan al Señor. Entonces, la oración que tú vas a hacer, reina, va a ser para que Dios le abra los ojos a aquella gente que están en el desierto y puedan ver que el socorro fue el socorro que vio el salmista. Así es. Así que vamos a la oración. Bueno, concluyo aquí entonces. A ti que está quizá atravesando un desierto, quiero que sepas que no todo está perdido, porque el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Aleluya. Así es que ahí mismo donde tú estás, cierra tus ojos, voy a orar por ti. Aleluya. Para que te abran los ojos. El mismo Dios que dice la Biblia, Jeremia 33.3, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas que tenemos que conocer y solamente Dios nos la puede mostrar. Oremos. Nuestro Dios y Padre, Señor, te damos gracias. Gracias. Por permitirme estar aquí en esta hora. Quiero, Señor, pedirte, como tú dices en tu palabra, clama y te responderé. Pídeme y te daré. Hoy yo te pido, Señor, que le abra los ojos a todo aquello que aún tienen la venda en los ojos. En el nombre de Jesús. Ábrenos, Señor, los ojos. Ábreme también los ojos si tengo algo que tenga que mirar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, manifiéstate, Señor. Manifiéstate en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Toda persona que esté atravesando un problema, una situación matrimonial o personal, yo, Señor, la pongo delante de ti en el nombre poderoso de Jesús. Que tu mano poderosa, Señor, visite su salud, sus finanzas, pero sobre todo su vida espiritual y que pueda abrir sus ojos en el nombre de Jesús. Amén. De sus redes sociales, Reina, si tiene, para que la sigan. Bueno, Misionera Reina Rodríguez, Ministerio de Dios Rompiendo Cadenas de Maldiciones. Trabajamos con los presos, con los niños y con todo aquello que están muy necesitados. Así es que nos pueden seguir por Facebook y ahí estamos. Ok. Adonis, ¿de tus redes sociales? Adonis Mena Ministro en Facebook. Adonis Mena Personal, el Facebook personal en Facebook. Instagram, Adonis Mena Oficial y TikTok, Adonis Mena Oficial. Pueden encontrarme con Evangelista Ariel Adon en todas las plataformas. YouTube, Instagram, Facebook, Ariel Adon Oficial. Así que nada, mi gente. Reina, fue un placer. Gracias por haberte tenido aquí con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación de que pueda venir a bendecir esta plataforma, al igual que todas las personas que se conectan con nosotros. De verdad que anhelo, amo el sacrificio que hiciste de estar aquí con nosotros, cruzar el charco, como dicen, de una ciudad a otra para venir para acá con nosotros. De verdad que Dios ha sido bueno y de verdad esperamos en Dios de que tu ministerio siga creciendo, de que Dios te siga bendiciendo de manera especial y de que los tiempos que vengan de aquí para adelante sean tiempos de gloria. Así que nada, mi gente, ya usted sabe, esto ha sido la hora de la unción por Excelencia Cristiana TV. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Excelencia Cristiana Televisión.